Hola amigos, espero que estén muy muy bien el día de hoy. Bueno, primero que nada quiero decirle a ustedes un feliz año, que este año sea de logros en muchas metas que se propongan y nada, les deseo siempre siempre lo mejor. Y como vieron en el título del video, quiero explicar un poco sobre cómo es el proceso una vez pasada la prueba de Dern2Trade a operar una cuenta funder. Como vieron ustedes en mis redes sociales en los últimos días, he subido el certificado donde dice que ya he pasado una prueba en Dern2Trade, una prueba que hice, que comencé en el mes de enero, ¿vale? Bueno, está el certificado. Los que no hayan visto las publicaciones, les recomiendo que sigan mis redes sociales, están en la descripción, más que todo mi Instagram, que es donde más me comunico por ahí. Y cualquier duda que tengan con respecto a lo que vaya a explicar o lo que haya explicado anteriormente, me escriben y con mucho gusto les puedo responder. Como les decía, he pasado la evaluación, ¿listo? y quiero darles unas pautas de cómo se llenan los formularios, cuáles son los tiempos, qué debo hacer, algunos consejos y algunos tips al momento de llenar todos los documentos para que no se pierdan mucho. La verdad, he tenido muchos, muchos mensajes de personas que me piden guía y pues a cada uno les ha ayudado manualmente y pues bueno, esa es la razón por la cual decidí hacer este video para que haya un estándar y que todos seguiden con este, ¿vale? Bueno, para empezar el libro de la historia, yo pasé la prueba el 26 de enero, ese fue mi último día de operación, completé los 15 días de operación y ya el 26 de, 27 de enero me llegó el certificado. Una vez tú pasas la prueba, tú les escribes en el chat a ellos, mira, ya pasé la prueba, ¿cuál es el siguiente paso? Ellos revisan tu progreso, escriben el chat en tu trade, en la página en tu trade, está en la parte inferior derecha, está el chat, les escribes, les dicen, ya pasé la prueba, ¿cuál es el siguiente paso? Ellos revisan tu RTB Pro y le dirán que hayas cumplido con todo y bueno, te dicen meditaciones y todo y que ya te va a llegar el certificado. No hay que cancelar suscripción en ese momento, ¿vale? La suscripción se cancela cuando llega el certificado. En mi caso, el 27 de enero, el día siguiente, llegó ya el certificado y apenas llegó el certificado, vamos al dashboard dentro de la página en tu trade, ingresamos con nuestro correo y contraseña y cancelamos suscripción, debe decir, paquete tal, cancelado. Esto es para evitar que, bueno, sigan los cobros y todo, inclusive ellos lo dicen que en el correo certificado que ya se debe cancelar la suscripción, es muy importante. En el mismo correo nos dicen que debemos esperar el llamado de Helios. Helios es la empresa que ya se encarga de patrocinar a las personas que pasan una evaluación de tu trade, es el socio del tu trade. Una vez Helios te contacte, en mi caso me contactaron el mismo día que me llegó el certificado, en la tarde me contactaron para llenar los siguientes documentos. Y bueno, lo siguiente que quiero mostrarles es cómo llenar ese documento, ¿vale? Entonces, vamos a eso. Recuerden, amigos, que el tu trade está dando un 20% de descuento en todas las evaluaciones, toda la vida de la suscripción, hasta que pasen la prueba o hasta que cancele suscripción, ¿vale? El link de descuento va a estar en la descripción o en mi página web. Simplemente pinchan acá, les aparece la página en tu trade, eligen la evaluación, en este caso un ejemplo 50k, acá llenan los datos, nombre completo, correo y pagan. Es muy sencillo. Antes que nada, a ustedes les va a llegar tres correos simultáneos. El primero está de Helios, un link para que ustedes se registren, tienen que iniciar sesión con su correo con el cual hicieron una prueba, es lo más recomendable, y crear la contraseña. Solo se registran y ya. El segundo correo es este de acá. Helios manda la oferta, explica qué es lo que se hace, los pasos, aquí no hacen nada, simplemente que le den lo y ya. Y el más importante y el último es este de acá, en el cual vienen dos documentos. Uno, que es la oferta de Helios, acá. Y segundo, el contrato. Este link de acá ya después lo vamos a ver. Primero hay que descargar estos dos PDFs y diligenciarles, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero es la oferta de Helios. Aquí deben estar muy pendientes, y es que diga el tamaño de la evaluación que ustedes compraron. Pueden leer, no hay ningún problema. Le firman nombre, fecha y la firma. No hay necesidad de imprimir la oferta, llenar la mano. Si quieren lo hacen, pero no es necesario. Ustedes en el PDF, le dan acá, cuando dice rellenar y firmar, le dan clic, comienzan a hacer una firma digital. Esa sirve. La colocan acá y listo. Guardan documento y les queda ya el nombre de fecha y la firma. Lo segundo es el contrato. El segundo PDF. Lo descargan, aquí colocamos la fecha. Como es americano, todo este tema en inglés, se coloca primero el mes, el día y el año. Acá colocamos el nombre completo y nada más. Bajamos a la cuarta página y llenamos este documento. Colocamos nombre, dirección. En la tercera colocamos la ciudad, el estado, la provincia y el código postal en la tercera. Nos dice 5 miles, es la firma digital. Lo mismo, rellenar y firmar y la colocan. En email, colocan el email que colocaron en la prueba de fondeo. Vamos a guiarnos con eso, siempre con el email. Y ya en la última página, lo mismo. Colocamos acá la firma digital y abajo colocamos el nombre. Guardamos documento y queda guardado con nuestras firmas. Lo siguiente es entrar a este link que aparece en la oferta. Ya llenamos estos dos documentos. Entramos a este link y nos aparece lo siguiente. Ya estando dentro del link, nos aparece este formulario. Este formulario se llena una sola vez. Si se sale, ya no pueden volver a entrar. Aquí debe aparecer la dirección con la cual ustedes hicieron la evaluación. Si no desaparece acá, le dan cambiar cuenta. Eligen la dirección de correo electrónico con la cual ustedes han empezado todo el proceso con InterTrade. En la parte de abajo nos pide colocar la dirección de correo electrónico. Colocamos la misma dirección. El nombre, nombre completo, la fecha de nacimiento, día, mes y año. Aquí nos aparece ese formato. Es muy sencillo todo. Dirección nos aparece tal. Hay que colocar tal cual como está acá. En la dirección se coloca tal cual como va a aparecer en la prueba de residencia. Ya les voy a explicar eso. La colocan aquí. En este orden. Dirección, ciudad, estado, provincia, código postal, país. Aquí en esta línea colocar tal cual en ese orden. Aquí colocamos el número de teléfono. Colocamos con el indicativo. En este caso yo de Colombia. Más 57. Y aquí llenamos otros formularios. ¿Cuáles son? Bueno, el tema de los impuestos. El formulario W9 o W8. En mi caso, como yo no vivo en Estados Unidos, yo lleno el formulario FW8B. Le doy clic ahí y nos lleva al siguiente formulario en PDF. Hay que descargarlo y llenarlo y firmarlo. Hay una firma digital que toca hacer ahí y lo anexamos. Voy a explicar cómo se llena. Es muy sencillo. Este es el formulario W8B. Es para las personas que no viven en Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos, llena W9. Y se llena de la siguiente forma. Aquí colocamos el nombre completo. Aquí el país donde vivimos. Aquí la dirección. Tal cual como debe aparecer en la prueba de residencia. Aquí la ciudad, el estado, provincia y el código postal. Otra vez aquí el país. Lo demás lo dejamos en blanco. Aquí en este caso, bueno, yo en Colombia tengo root. Coloco mi número de root. Si ustedes no tienen root, no tienen nada de eso, lo dejan en blanco. Aquí en el número 8 colocamos la fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento. Mes, día y año. Lo demás lo dejamos en blanco. Y en la parte final colocamos primero. Eso es muy importante. Fecha, nombre completo y aquí colocamos la firma digital. Le dan clic acá y ahí es una firma diferente a las anteriores. Le damos clic y siguen las instrucciones para hacer su firma digital. Cerramos, guardamos y listo. Una vez llenado y guardado ese documento, simplemente lo añadimos acá. Le damos a añadir archivo y lo ingresamos. En este lado colocamos la licencia de conducción y la prueba de residencia. Esta, la prueba de residencia, debe coincidir con la dirección que han colocado en las anteriores. Por eso les decía que es muy importante. En este caso yo coloqué mi cédula, mi identificación, la escaneé por ambos lados y la ingreso acá. Y en la comprobante de domicilio coloqué mi extracto bancario. Ustedes pueden colocar una factura de recibos públicos, su extracto bancario, algo que pruebe que usted vivía en ese lugar. En este lado colocamos la carta de la oferta que firmamos anteriormente y en este añadimos el contrato que también ya hemos firmado. En la parte de acá elegimos la prueba que logramos superar. En este caso en 1.50k. Aquí nos dice que si necesitamos datos de mercado, le damos que sí. Porque bueno, nosotros al administrar dinero en una empresa necesitamos data profesional, entonces le damos sí. Aunque esto en Alizing ya no se va a usar, pero en este momento toca llenarlo de esta forma. Le damos acá sí. Keychains van a intercambiar. Yo opero el SP y el Nasdaq. Bueno, fácilmente CME. Recuerden que en Alizing el primer exchange, el primer intercambio es gratuito. Si ustedes colocan CME y NIMEX, pues el CME se va a dar gratis y el NIMEX toca pagar por él. Entonces, ¿qué recomendación doy? Pues coloquen el que más opera. En este caso Nasdaq, coloco CME y listo. En este lugar nos piden qué instrumento vamos a colocar el código. En este caso yo opero el SP y el Nasdaq. Entonces coloco IS, coloco NQ, coloco MIS y coloco MNQ, que serían los micros de esos instrumentos. El micro Nasdaq y el micro ST. ¿Qué plataforma vamos a usar? Yo coloco acá NinjaTrader. Recuerden que NinjaTrader es gratuito en Alizing. No hay que pagar nada de licencias y el tema de data, pues el primer exchange es gratuito. Entonces coloco acá NinjaTrader. Si ustedes operan otra plataforma, pues la colocan acá. Aquí hay algo muy importante y habla del servicio de red. Este formulario se llena como si usted fuera a aplicar para una funda normal, no por una Alizing. Al Alizing nos la van a dar después y ya les voy a mostrar cómo. Pero en este caso se llena como si fuera una réplica. Entonces, si yo tengo licencia de NinjaTrader, no necesito réplica. Pero si yo no tengo licencia de NinjaTrader, necesito réplica. Entonces le dan que sí, aunque en Alizing no la van a usar, sino que simplemente para llenar este formulario. Le doy que sí la necesito. Si tengo licencia Lifetime, Multiblocker, le doy que no y listo. Le damos enviar y nos aparece esto de acá. Dice que ya la información fue subida y que van a contactarme pronto. Es muy importante ustedes escribirle a Helios el correo de la oferta, responderlo. Es decir, ya terminé de llenar los datos. Quiero pendiente el siguiente paso para que lo tengan en cuenta. Y ya. Luego de terminar toda la documentación, como pueden ver, es muy sencillo. Me llega este correo dos o tres días después. Me dicen que están migrando a un nuevo broker. Bueno, todo el tema. Y que me van a dar la Alizing. Ustedes simplemente, este correo, les llega este documento en PDF, lo pinchan allí y descargan el PDF para firmarlo. Este es el PDF. Simplemente, bueno, lo leen. No hay ningún problema. Aquí nos dicen que uno es lo que tiene gratuitos. Simplemente acá abajo fecha y firma. Recuerda que no hay necesidad de imprimirlo y firmarlo y escanearlo y enviarlo. No. Aquí rellenar y firmar y lo firma. Y recuerda que la fecha es mes, día y año. Guardamos el documento y al mismo correo que nos llegó la oferta a la Alizing, respondemos y enviamos el documento ya firmado. Ellos le van a responder que en dos días hábiles tendrán las credenciales para que lo puedas conectar. Y vamos a eso. Y en efecto, después de dos días, nos llegan aquí las credenciales y es prácticamente lo mismo como una prueba de fondeo. Llega usuario, llega contraseña y nos vamos a conectar primero en RTrader Pro. Ya les explicaré cómo. Y es muy sencillo. Abrimos RTD Pro y en System colocamos Readme Paper Trading en las dos. Y en Gateway Chicago Area en las dos. Y procedemos a copiar las credenciales de usuario arriba y abajo. Y la contraseña también. Iniciamos sesión. Y esto es muy importante. Nos piden que nos llenemos estos datos. Le damos clic al primero. Bajamos, 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 bajamos. Y le damos a Yagre. Y en el segundo de la certificación, recuerden, en este caso nos colocamos como profesional. Y le damos a Subir. Y le damos Close. Ya abierto RTD Pro, ellos nos piden que cambiemos la contraseña. Eso es opcional. Si ustedes quieren lo hacen, si no, pero dejan tal cual como está. Ahora en NinjaTrader, simplemente damos a Connection, Configurar. Colocamos RIMIN FOR NIETER de Brokerage. Aquí colocamos nombre cualquiera. En este caso, yo coloco Snow. Colocamos el usuario y la contraseña que cambiamos, en caso que hayan cambiado o la que nos llegaron en el correo. Insisten, es muy importante, Read Me Paper Trading, Chicago, como dice en el correo. Y simplemente le damos OK. Simplemente conectamos a Snow y ya comienza a cargar. Ahí ya conectó. Es muy importante que ustedes entiendan que pueden usar la licencia genérica con la cual hicieron la evaluación de End2Trade en la LiveSync. Simplemente van a Her, License Key y la colocan. Ya tienen licencia propia, ya sea Lifetime, Single Broker, Multi Broker. La colocan e igual va a funcionar. No van a tener ningún problema. Como pueden ver, no hubo ningún momento en el cual pagué data. No hubo un link que me dieran para pagar data ni nada. La LiveSync, la primera exchange es gratuito, plataforma gratuita y es para sacar el jugo, muchachos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les ayude mucho este video. Ya saben que cualquier duda la pueden hacer en Instagram, arroba Snow Trading. Un mensaje por internet y con mucho gusto les puedo responder. Cuídense mucho y chao, chao.